Nuevo Space pongo un poco en contexto. Un satélite, si uno lo analiza como sistema, tiene dos partes bien diferenciadas. Una es el payload y otra es la plataforma. El payload es lo que le da el objetivo a la misión satelital, que es por ejemplo un instrumento, o sea, si es el caso de una misión de observación terrestre, el payload sería capaz una cámara específica para cumplir un objetivo en particular, o podría ser cualquier otro tipo de sensor, bueno, lo que le da vida a esa misión, digamos, o el objetivo por el cual se está armando ese satélite. Eso es el payload. Y por otro lado tenemos la plataforma que es todo lo que le da el servicio a ese instrumento o instrumentos para que se pueda llegar a cabo la misión. Entonces, por ejemplo, la plataforma también es la que se encarga de la administración de potencia en el satélite, bueno, todo lo que es el control de actitud, de reposicionamiento, esas cosas. Y lo que Nuevo Space hace son computadoras para satélites que pueden formar parte tanto del control de lo que es el payload o de lo que es la plataforma de un satélite e incluso también apuntamos a tener todo integrado en una misma computadora, es decir, una caja, o sea, lo tomamos como un subsistema de un satélite a nuestras cajas o computadoras, que, bueno, en realidad, qué es lo que controlan, o qué es lo que están procesando, o memoria, donde están almacenando información y todo, depende de la misión y eso depende del cliente que tengamos y, bueno, nos adaptamos a sus necesidades. Entonces, bueno, eso es medio como el objetivo de lo que hace hoy Nuevo Space. Nuevo Space tiene, bueno, yo hablo que tiene un enfoque muy importante en lo que es diseño electrónica, que, bueno, en realidad es el área donde yo estoy, es lo que yo más conozco, pero no solo es el diseño de hardware, de placas electrónicas que van a un satélite, sino que también tenemos todo lo que es el diseño, por ejemplo, de una caja como esta, que es lo que viene a hacer toda la computadora, tenemos parte de nuestro equipo, se encarga del diseño de todas las piezas mecánicas, ya sea de la estructura como también de disipadores térmicos, y después tenemos también un equipo de software, que son los que le terminan dando vida a las placas que diseñamos los de hardware. O sea, no solo Nuevo se caracteriza por el diseño de sus placas o electrónicas, sino que es todo el conjunto, y el software tiene también, bueno, un peso muy importante. El objetivo principal de Nuevo es la modularidad. La idea es poder construir este tipo de cosas de la manera más fácil posible, y aprovechando que todo sea lo más reusable posible de un diseño a otro. Entonces, todo siempre lo pensamos de forma tal que, bueno, a ver, yo hoy tengo este, ahí viene un cliente que capaz me está pidiendo algo en particular, pero cómo podemos hacer algo que no solo sirva para este caso, sino que también pueda después, con alguna pequeña adaptación, funcionar en alguna otra aplicación o para algún otro proyecto futuro. Entonces, lo que buscamos es reducir tiempo de diseño con nuestro concepto de modularidad. También apuntamos a que sean computadoras de alto rendimiento. Si bien Nuevo Space tiende al concepto de New Space, que hoy en día se habla mucho, a veces genera confusión porque el New Space también va muy de la mano hoy con satélites chicos o de vida útil corta, CubeSats. Bueno, y lo que hacemos de nuevo, en realidad, estamos hoy apuntando a satélites grandes de varios años, o sea, misiones largas, que, bueno, tienen más dificultad. Entonces, para poder participar en ese tipo de misiones, tienen que ser computadoras de alto rendimiento, que sean, bueno, robustas en distintos aspectos. Eso por un lado, también buscamos que todo sea lo más fácil de ensayar posible. O sea, que uno cuando tenga que verificar los requerimientos, a ver si estamos cumpliendo con, o sea, con un diseño, estar cumpliendo con todo lo que está necesitando un cliente o con lo que nosotros queremos diseñar, buscamos también que el procedimiento de los ensayos sea lo más simple posible, sea fácil en caso de que algún ensayo lo lleve a cabo un cliente o otra persona, o sea, incluso dentro de Novo, capaz, el que diseña una placa y escribe todo el procedimiento de cómo probarla, no es el mismo que él o está probando. Entonces, bueno, nos encargamos de que toda esa fase sea lo más simple posible. Y, bueno, buscamos alta confiabilidad y apuntamos a que todos nuestros diseños no tengan puntos únicos de falla. También, bueno, es importante mencionar que Novo Space, justamente con el concepto de modularidad, busca adaptarse a estándares que se estén usando hoy en día en misiones espaciales o que, bueno, que se las esté demandando. Y algunos de esos estándares son SpaceVPX y FMC. Y lo que hace Novo también es integrar estos dos, o sea, integrar estos dos estándares en un mismo sistema o en una misma computadora. Entonces, con una placa, por ejemplo, que cumple el estándar FMC, uno puede terminar de adaptar, capaz, una placa que está diseñada para cumplir con SpaceVPX, hacia el control de algún tipo de interfaz en particular. Después también, bueno, placas así que diseñamos el Novo Space. Por ejemplo, tenemos backplanes. Los backplanes tienen, bueno, no sé si se ve mi mouse, pero estos de acá los llamamos slots, que es donde conectamos una placa. Y lo que buscamos es que las distintas placas que se puedan conectar tengan funcionalidades distintas, que ya las tenemos diseñando, las tenemos diseñadas y otras que estamos diseñando también, con la finalidad de que, de acuerdo a los requerimientos de un cliente, sea simplemente intercambiar la conexión de placas que se hacen atrás del backplane, ¿no? Y el backplane es lo que termina de definir el tipo de topología, de conexión entre las distintas placas que se adapta a las necesidades del cliente. Bueno, también en Novo diseñamos placas de soporte, o sea, lo que llamamos placas de soporte, que vienen a ser placas que ayudan a hacer tests, o bueno, probar el funcionamiento de las placas de vuelo, que son el real objetivo de lo que está haciendo Novo. Bueno, acá muestro un poco también del diseño de piezas mecánicas, que no es mi área, pero bueno, para mostrar un poco. Y, bueno, a qué tipo de situaciones nos enfrentamos cuando hay que hacer un diseño de una placa para el espacio. Hay rangos de temperatura que pueden ser bastante grandes, entre los cuales puede estar una placa, si bien el satélite tiene control térmico, entonces nos pueden asegurar, bueno, las placas van a estar dentro de tal y tal temperatura. Esos rangos pueden ser grandes, y el tema es que no hay disipación por aire en el espacio. Entonces, todo tiene que ser a través de, toda la potencia que disipa un componente tiene que ser a través del mismo PCB de la placa o toda la estructura de la caja. El ciclado térmico, dependiendo del tipo de emisión, también puede ser un factor crítico. O sea, no solo el rango de temperatura a la cual puede estar sometida una placa, sino que también la cantidad de ciclos o la frecuencia con la cual cambia la temperatura de un valor a otro. La radiación también es un aspecto, bueno, bastante importante y crítico. El tiempo que se requiere de la misión no es lo mismo una misión de un año que una misión de varios años. Entonces, cuanto más tiempo es el tiempo que tiene que estar funcionando toda la electrónica que está dentro de un satélite, más difícil o hay que asegurarse de tener una mejor confiabilidad. Buscamos la reducción de costos lo más posible y el tema también es la dificultad de acceso, bueno, directamente imposibilidad de acceso de que si algo falla uno no puede ir y arreglar el satélite, sino que hay que asegurarse de que siempre haya una alternativa cuando ocurra una falla. Bueno, ya un poco mencioné antes, Novospest tiene tres clasificaciones distintas de placas. Una son las de vuelo, que son las que cumplen el objetivo de poder estar en un satélite. Las de ingeniería son exactamente iguales a las de vuelo, pero cambiando algún componente más, bueno, que capaz no sea, por ejemplo, prueba de radiación y esas características, sino que sirva para probar la funcionalidad de la placa, pero no es una placa que puede estar después en el espacio y después están las placas de soporte que permiten hacer pruebas funcionales sobre las placas que después van a estar en vuelo. Un proceso de diseño de una placa está principalmente formado por estos pasos, si bien pueden haber pequeñas variaciones a veces según la situación, partimos de la definición de los requerimientos que, bueno, recibimos requerimientos de un cliente y después los adaptamos, los adaptamos según, o sea, para ir más abajo a nivel, a ver, bueno, está bien, me están pidiendo que tengo que controlar esta interfaz. Ahora, en la placa, ¿cómo se traduce eso? O sea, ¿qué tipo de señales necesito? ¿Cuántos pines? Bueno, ¿qué características tiene que tener la señal? Después hacemos un diseño preliminar, que es medio un borrador, o sea, un diagrama en bloques de qué va a tener la placa, qué tipo de circuito, qué se va a conectar con qué. Después pasamos al diseño del esquemático. No se arranca a hacer el diseño del PCB hasta que alguien haya revisado el esquemático. Si hay que hacer cambios, se los hace hasta que, bueno, una vez que se aprueba la revisión, se pasa al diseño del PCB. También se hacen los análisis de confiabilidad, que ahora voy a hablar un poco de eso. Una vez que está el diseño del PCB, se hace la revisión, después se manda a fabricar, y después vienen, bueno, los ensayos de las placas. Una vez que las placas están probadas, que cumplen su funcionalidad, que, bueno, y que todo está en condiciones, se pasa a la integración de la caja completa, y ahí se vuelven a hacer también ensayos de, bueno, del equipo completo, se hacen los ensayos ambientales y demás. Y también entre medio, durante los procesos de integración, se van haciendo pruebas funcionales. Por ejemplo, se conectan dos placas. Antes de agregar una tercera placa, se hacen ensayos, pero, bueno, dependiendo de qué tipo de placas se está conectando con cuál. Ahora, en cuanto a análisis de confiabilidad, voy a contar un poco sobre tres análisis. Primero, análisis de rating de las partes, bueno, de los componentes electrónicos. Un componente electrónico tiene en su hoja de datos valores máximos a los cuales uno puede estar sometiendo el componente. O sea, una tensión máxima que no puede superar, una corriente máxima, potencia máxima. Bueno, dependiendo del tipo de componente, tiene características distintas que son indicadas en la hoja de datos. Por otro lado, tenemos estándares, ya sean, bueno, los más usados son los de NASA o los de ECSS, que es, bueno, una... Es medio de la ESA, pero es un conjunto de empresas europeas que respetan esos estándares para cosas que van a estar en el espacio. Y lo que dicen estos estándares es, bueno, a esos valores máximos, aplicarles un porcentaje para siempre estar operando debajo de ese porcentaje. O sea, una vez que uno le aplica... Uno tiene, por ejemplo, una tensión máxima de 50 volts y el estándar dice, bueno, la tensión no debe... En el circuito no debe ser mayor al 70%, por ejemplo. No me acuerdo exactamente el porcentaje, pero, por ejemplo, para un componente. Entonces, uno tiene que asegurarse que su componente, ese componente en el circuito, esté operando por debajo del 70% de los 50 volts. Y eso es lo que permite es no estar estresando mucho a los componentes porque si bien el fabricante del componente dice, bueno, este componente puede funcionar hasta este valor de tensión, uno, cuanto más lo acerca a ese valor, más lo está estresando y reduce su vida útil. Y nosotros no queremos reducirle la vida útil cuando estamos buscando una emisión de varios años. Bueno, acá puse más o menos la ecuación de qué es lo que buscamos. Tenemos el valor de operación en el circuito tiene que estar por debajo del porcentaje aplicado al valor máximo indicado en las hojas de datos. ¿Cómo hacemos este tipo de análisis? Vamos, componente por componente de la placa. Bueno, agarramos una placa, una placa de vuelo porque en realidad este tipo de análisis no aplica a una placa que va a estar solo en tierras, una placa de ingeniería o una placa de soporte no le hacemos este tipo de análisis. Vamos, componente por componente nos fijamos según el componente qué parámetros de ese componente o qué valores de operación son los que hay que verificar que estén dentro del rango aceptado. Los comparamos con el valor ese, o sea, necesitamos como input para este análisis el valor de operación del componente en el circuito en el que está, el porcentaje indicado por el estándar de ese parámetro y el valor máximo indicado en las hojas de datos. Bueno, si nos da que estamos por encima del valor permitido es un proceso iterativo y hay que proponer otro componente ver si podemos operarlo por ejemplo a menor corriente bueno, eso se analiza y se hacen los cambios hasta tener un circuito que tenga todos los componentes funcionando como se espera. Y finalmente hacemos el reporte del análisis. Ahora, este reporte también le sirve por ejemplo a quienes están analizando la disipación térmica de, bueno, de toda la caja como subsistema de satélite para ver bueno, en qué condiciones estamos trabajando, cuáles son las potencias que se están disipando y bueno, también ese reporte le sirve a ese tipo de análisis también. por otro lado hay otro tipo de análisis de confiabilidad que es el FMEA que es Failure Mode and Defecto Analysis que lo que busca es justamente no tener puntos únicos de falla o por lo menos bueno, ese es el objetivo que nosotros tenemos cuando aplicamos este tipo de análisis. también es un proceso iterativo y bueno, este tipo de análisis difiere del anterior en el sentido de que el anterior en realidad si uno sabe que las condiciones de operación de una placa son siempre las mismas o sea, uno pone restricciones por ejemplo esta placa no alimentarla con más de tanta tensión bueno, distintas características sabe que el análisis que se hace de derating de la placa en realidad puede aplicar después ya a cualquier sistema donde uno la use ahora el análisis este depende cuál es el sistema en el que la placa está qué es lo que hacemos para hacer este tipo de análisis también se va componente por componente se enlistan todos los posibles modos de falla de cada uno de los componentes que eso también sale de los estándares se analiza cuáles son los efectos que puede tener esa falla en particular sobre el circuito ya sea sobre la placa y también se analiza qué efectos de eso se pueden propagar hacia afuera de la placa porque hay fallas que quedan quedan dentro de la placa o sea, los efectos capaz quedan absorbidos dentro de la placa pero hay otros que se van a propagar a través de pines de un conector por ejemplo entonces si uno conecta esa placa a otra placa esa falla en definitiva se está propagando por ejemplo capaz un corto de un pin con tierra es una falla eléctrica que se termina propagando hacia la placa que después uno conecte bueno, la señal que está conectada a ese pin entonces nos fijamos si a partir de todo el análisis hay fallas que provocan efectos que son críticos para el funcionamiento de todo el sistema y si es así lo mismo que antes es iterativo y vamos proponiendo mejoras que en este caso no es cambiar componente o cambiar su operación sino que es un cambio de diseño dentro del esquemático o agregar redundancia ahora voy a mostrar un par de ejemplos por ejemplo el caso de una resistencia o un capacitor este es un caso bien simple los modos de falla son circuito abierto ¿no? o sea que que se abra o que la resistencia esté en corto y dejemos de tener el valor de la resistencia sino que pasen a ser bueno prácticamente cero ahora ¿qué alternativas tenemos para el caso de una resistencia? por ejemplo si una resistencia se puso en corto podemos agregar otra resistencia en serie si una resistencia se abrió podemos agregar otra en paralelo ¿podemos querer protegernos de los dos casos? sí y agregamos bueno doble redundancia o sea tanto en serie como en paralelo por ejemplo ahora esto no lo podemos estar haciendo en absolutamente todas las resistencias de una placa porque si no pasarían las placas más o menos a tener doble de tamaño de lo que tienen entonces esto se busca en lugares donde es crítico capaz hay alguna parte donde que una resistencia se ponga corto no es un problema es una degradación menor entonces bueno se lo termina aceptando ahora ¿cómo empieza a complejizarse ya con otro tipo de componentes? por ejemplo un BJT pasamos de tener dos modos de falla tener seis se nos puede poner bueno se nos puede abrir cualquiera de sus tres pines base, colector, emisor y se pueden poner en corto cualquiera de los dos pines o sea base con colector colector con emisor y emisor con base este tipo de casos ya pasa a ser un poco más complejo o sea uno puede poner transistores en paralelo puede poner transistores en serie dependiendo de la funcionalidad pero lo mismo que antes ya cada vez que uno quiere ir agregando más componentes por redundancia a veces conviene a veces no y bueno después pasa por ejemplo los integrados hay un modo de falla que es que el pin de alimentación se ponga en corto con tierra y ahí es un tema porque si uno tiene una fuente de alimentación o un punto que distribuya alimentación a varias partes de la placa y resulta que uno está poniendo esa alimentación en corto con tierra capaz está inhabilitando todos otros circuitos que están dentro de la misma placa en ese caso por ejemplo una alternativa que se puede poner es o algo que a veces hacemos es poner una resistencia en serie con el pin de alimentación del integrado pero a un valor muy chico cosa que no no presente una gran caída de tensión pero si el pin del integrado se pone en corto con tierra no se está poniendo en corto con tierra toda la alimentación y todo el resto de los circuitos pueden seguir funcionando ahora el fmea de una placa después en realidad así solo no nos sirve porque necesitamos tener después todo el análisis del sistema completo entonces lo que yo mencionaba de que una falla se puede estar propagando por un pin hacia bueno por un conector hacia la placa que yo conecte eso en realidad después va a depender del sistema que yo tenga vieron que yo conté al principio que lo que hacemos en Nuevo Space es tener todo bien modularizado de forma tal que después sea intercambiar una placa con otra de acuerdo a las funcionalidades que un cliente necesite entonces yo no puedo asegurarme que a la placa A por ejemplo siempre le voy a tener conectada en tal conector la placa B porque capaz después en vez de la B en otro sistema tengo placa C o placa D entonces ahí ya pasa a ser un siguiente análisis que es un análisis de la propagación de fallas en todo el sistema donde lo que hacemos es bueno ya se pasó por una FMA de una placa de cada una de las placas donde se resolvieron cuestiones dentro de la placa pero ahora lo que falta ver es la propagación de esas fallas cómo puede afectar y si un impacto de esas fallas es importante frente a la placa a la cual estoy conectada entonces bueno pasa a ser un nivel más arriba del análisis y bueno de la misma forma que mostré antes cómo para el caso de una resistencia por ejemplo hay casos donde uno tiene redundancia a nivel componente electrónico dentro de una placa hay casos donde terminamos implementando redundancia de toda una parte de un circuito de una placa o sea capaz hay una placa que tiene redundado un circuito o alguna funcionalidad en particular según qué tan crítico sea o según los efectos que estén teniendo sus posibles fallas y también tenemos redundancia a nivel placa entonces hay placas dentro de nuestro sistema computadora que también están redundadas entonces sabemos que por ejemplo falló un componente ese componente capaz tiene redundancia interna dentro de la placa ok falla ese componente en realidad estamos protegidos porque tenemos redundancia ahora capaz también hay un circuito que también está redundado dentro de la placa bueno falla uno pasamos a usar el otro y ahora si nos falla una placa completa por algún motivo o decimos bueno ya nos está imposibilitando alguna algún control de alguna interfaz en particular listo directamente pasamos al uso de otra placa a través de la cual interfasear hacia bueno hacia afuera de nuestro sistema y este tipo de redundancia ya acá entramos en el concepto de lo que es el cross trapping que el cross trapping es como se van haciendo estas conexiones que a veces es medio directo a veces no porque a veces según si por ejemplo yo puedo estar queriendo controlar un periférico tanto desde un lado main como desde redundante por ejemplo desde una placa o desde otra que es igual pero simplemente está redundada entonces si pierdo el control a través de una puedo pasar a operar con la otra pero también puedo tener redundancia en los periféricos eso ya que es lo que allá afuera de nuestro sistema depende del cliente el cliente capaz tiene cosas que las tiene redundadas y otras que no entonces uno puede por ejemplo estar controlando algo desde los dos lados como también desde cada uno de sus controladores puede estar controlando dos periféricos distintos que son exactamente iguales bueno y este tipo de cruce de comunicación entre bueno entre dispositivos y controladores hay casos donde pasa a ser medio complicado y bueno y ahí hay que meterse bien en detalle a ver cómo solucionar esos casos en el diseño circuitalmente bueno ahora también hay muchos casos por ejemplo si yo decía que en caso de tener una placa redundada porque hay una que cumple cierta funcionalidad para controlar algo y si esa placa falla puedo usar otra para controlar esa misma ese mismo periférico por ejemplo tenemos que tener una manera de poder decirle a nuestro sistema bueno esta placa está andando mal así que quiero que esta placa se apague y que se prenda la de al lado y que haga y cumpla las funcionalidades que estaba cumpliendo en anterior bueno ¿cómo lo hacemos? tenemos telemetría que telemetría bueno tenemos manera de ir censando o ir analizando qué es lo que está pasando en distintas partes de nuestros circuitos y procesar esa información y tomar decisiones en base a eso entonces hay todo un análisis que es el FDIR que es Failure Detection Isolation and Recovery que es se analizan bueno todas las posibles fallas que podemos tener y sus consecuencias eso viene del FMEA que es el análisis que mencioné antes entonces todos los resultados de CFMEA pasan a ser un input a este análisis donde uno ve bueno tengo todas estas posibles fallas o consecuencias estos efectos ¿qué me puede estar causando cada uno de estos efectos? y lo que hay que ver en el circuito y con los sensores que tenemos y todo ¿cómo podemos estar detectando cada una de esas fallas y cómo podemos solucionar no solucionar en el caso de arreglar pero bueno solucionar la situación para que el sistema siga funcionando entonces ahí se hace todo el análisis y hay casos donde capaz encontramos que hay un efecto en particular provocado por una falla que no estamos teniendo una manera de detectarla o algo así que es crítica entonces ahí también es medio un rediseño de bueno cómo podemos detectar esta falla o directamente eliminarla por completo bueno eso es el FDIR que lo que se termina haciendo a partir de todo el análisis es un diagrama de flujos de bueno en caso de que se detecte este tipo de fallas se tiene que apagar tal placa se tiene que prender tal placa se tiene que hacer esto, esto y esto bueno todo ese procedimiento después es implementado por el equipo de software de NovoSpace para programar después el funcionamiento de las placas y que tengan todo este control de cómo ir solucionando los problemas generados por una falla u otra y bueno ya terminando las placas no es generalmente no es trivial como bueno cómo probar y verificar que estén cumpliendo con los requerimientos y que estén funcionando como uno esperaba cuando la diseñó y está lo que es la puesta en marcha de las placas que la puesta en marcha básicamente es primero una inspección visual que si bien ya fabricantes las placas tienen manera bueno y equipos de hacer una inspección más automática no sé bien cómo funciona pero es más automática para ver que las soldadoras estén bien que bueno también ver que los por ejemplo un componente esté soldado en la orientación correcta y que no esté soldado capaz al revés y que entonces los pines no estén conectados hacia el resto del circuito como corresponde y que estén conectados al revés los pines capaz bueno se vuelve a hacer igual una inspección visual de todo eso después se chequean se chequea que no hayan cortos y se chequea continuidad entre las distintas señales bueno entre puntos de alimentación se chequea que todo esté bien y recién ahí se pasa a programar los dispositivos por ejemplo bueno en caso de placas que tengan dispositivos que tienen que ser programados para después funcionar la placa y hay otras placas que no que directamente reciben o sea que capaz son por ejemplo tienen conversión de tensión o conversión de una interfaz a otra y ahí no hay que programar nada simplemente bueno se pasa al siguiente paso que son los test funcionales o ensayos funcionales que es donde se verifica que todas las funcionalidades de los circuitos de las placas funcionen como corresponde y recién después de toda la puesta en marcha que se elaboran reportes se toma nota de absolutamente todo se analiza si las placas están en condiciones después de pasar al siguiente paso de integración o bueno de lo que sea recién ahí se pasa a la integración y a probar ya con todo el sistema qué más bueno para la puesta en marcha de placas lo que yo mencioné al principio que tenemos placas que son de soporte se usan para esto y también tenemos bueno un eje que viene a ser un rack donde tenemos unas partes del rack que son como módulos que dependiendo el tipo de interfaces o funcionalidades que se quieran probar en una placa es simplemente intercambiar un módulo por otro capaz para bueno adaptarse a qué es lo que se quiere probar en nuestras placas